He escuchado la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Me encanta, sueño cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Si en tu camino solo existe tristeza Y el llanto amargo de la soledad completa Me encanta, sueño cantando, vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Gracias